Buenos días Team Prosperidad, el día de hoy vamos a realizar un entrenamiento isométrico entonces vamos a darle. Ojo, para iniciar simplemente necesitamos un palo de escoba de lo que tengan en la mano, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En todos los ejercicios cuando tengamos el bastón levantado, vamos a apretarlo lo más fuerte que podamos con nuestros brazos y vamos al mismo tiempo a realizar el ejercicio. Bueno, vamos a iniciar con el primer ejercicio, vamos a hacer sentadilla en isometría. Entonces posición de sentadilla, recuerden, imagino que tengo un banquito muy pequeño y me voy a sentar en él. Subo el bastón y mantengo apretando el bastón y haciendo la misma sentadilla. Vamos a mantener 30 segunditos en esa posición, ¿listo? Ojo, siguiente ejercicio. Lo que vamos a realizar es lanzar nuestra rodilla arriba y al mismo tiempo subir nuestro bastón. Recuerden que el bastón siempre va a estar con nuestra máxima fuerza prensil arriba. Entonces la idea es hacer este movimiento. Recuerden mantener muy fuerte el bastón, respirar por la nariz. ¿Listo? Bueno, vamos a realizar el tercer ejercicio. Lo que vamos a hacer es una extensión de cadera modificada con el bastón. Entonces, nos vamos a acostar sobre nuestra espalda, los pies van a estar ligeramente flexionados. La idea es subir nuestro bastón y al mismo tiempo subir la cadera. Cuando baje la cadera, bajamos el bastón. ¿Listo? Quedaría la repetición de esta manera. Bueno, vamos a realizar nuestro cuarto y último ejercicio. Vamos a realizar un remo con nuestro bastón. Entonces, nos ubicamos boca abajo. La idea es... el bastón lo más lejos posible, apretamos fuerte y ojo, levantamos nuestro tronco y hacemos la repetición, acá, arriba y acá, ¿listo? ojo, los cuatro ejercicios que acabamos de realizar va a ser un circuito, la idea es realizar tres circuitos para cumplir con la cuota de hoy, recuerda finalizar con los estiramientos que anteriormente ya hemos mencionado y seguir conectado con los videos que estamos enviando cada semana, feliz día la idea es realizar tres circuitos para cumplir con la cuota de hoy, recuerda finalizar con los estiramientos que anteriormente ya hemos mencionado cada semana, feliz día,